La muerte en realidad nos molesta y nos molesta porque la vemos como un castigo y no entendemos que es parte de la existencia humana. El camino cristiano lo que hace es devolvernos el sentido de la muerte para que podamos hacer frente a este paso con mucha paz y serenidad. Bien, veamos ahora lo que es el morir. En realidad es lo que más inquieta a la gente, el morir en sí. En concreto, nos preocupa más el momento previo a la muerte. Si sufriremos, si sentiremos dolor, ¿cómo será? En caso de enfermedad, la persona toda en cuerpo y alma sufre y lucha, agoniza por no morir, lucha por vivir. De hecho, agonizar significa, es un verbo griego, que significa luchar por la vida. El que agoniza está luchando para vivir. Cuando uno está enfermo, el cuerpo siente dolor, hay malestar, porque en el cuerpo están los sentidos. Y el alma se angustia ante lo desconocido. Tenemos un texto en Lucas que Jesús lucha por vivir, él no quiere morir. En el pasaje de la agonía en el huerto, Lucas nos dice que el sudor de Jesús era como gotas espesas de sangre que caían por tierra. para indicar, pues, la angustia de enfrentar lo desconocido. Ese es en el caso de enfermedad o cuando uno sabe que va a morir. Pero en el caso de accidente, cuando es algo inesperado, parece que la persona no siente, ni siquiera recuerda el accidente. Los dolores en realidad se sienten después. Las personas que sufren accidentes fuertes dan a entender que hay una especie de desconexión entre el sufrimiento del cuerpo y la conciencia de la persona. De hecho, los momentos previos a la muerte son indeseables. Es como analogía, uno puede recordar los dolores de parto, pero no desde el punto de vista de la mamá que lo sufre, sino también lo sufren las criaturas. Las criaturas en el parto en realidad son estrujados, presionados, sufren molestias y dolores. Ojalá esos se pudiesen eliminar o reducir. Pero al nacer todos nosotros sentimos, como criaturas, dolores al momento de nacer. Algo así nos podría servir de analogía con la muerte. Sin embargo, todo indica que la muerte en sí no es dolorosa. Morir es pasar de respirar a no respirar, que es todo lo contrario en el nacimiento. En el nacimiento pasamos de no respirar a respirar. Y todos lo hemos hecho. Y nacimos y ni en cuenta nos dimos. Más bien, parece que morir es un alivio a los dolores y a la enfermedad. En las personas que han estado clínicamente muertas y vuelven a la vida, las investigaciones hechas en el umbral de la muerte, coinciden en afirmar que la persona siente una gran paz, una paz profunda. Hablan incluso de una luz serena, hermosa, apacible y de un deseo de paz, de plenitud, de amor. Algo tan agradable parece que es que la persona que lo experimenta no desea volver. Quienes pasan por una experiencia de este tipo pierden el miedo a la muerte. Es imposible no morir físicamente, pues todos nosotros somos seres biológicos. Y todo lo que es biológico nace, crece, se reproduce y muere. La muerte es el destino natural de todo ser biológico y es inevitable. La muerte física es parte de la vida y está ligada a la vida. Quien nace debe esperar morir. Morir es nuestro destino natural. Quien no espera morir no ha debido nacer. Entonces nosotros tenemos que asumir esta realidad que nos tocará a todos. Antes, cuando la expectativa de vida era mucho más corta, cuando las personas no vivían sino 50, 60 años, debido a guerras, enfermedades, a higiene, alimentación, etcétera, la gente era mucho más consciente de que moriría. Y más bien tenía a la muerte como compañera de vida. la tenía muy cerca, la experimentaba y la sentía con frecuencia en la misma familia porque los familiares se morían a cada rato y era consciente que en cualquier momento le tocaría. Pero, con los avances de la medicina, los aumentos en las expectativas de vida, nosotros hemos alejado la muerte de nuestra experiencia. ya no se le ve tan cerca, ya no hay tanta muerte en torno nuestro en el seno de las familias, también obviamente porque las familias son más pequeñas, ¿no? Pero todo esto hace que nos olvidemos que algún día moriremos. No pensamos en la muerte, más aún, no queremos ni siquiera oír hablar de ella. Hemos perdido la conciencia, olvidamos que es compañera de camino, nos asusta cuando se nos acerca, cuando nos toca en algún familiar o amigo cercano y nuestro deseo es que mientras más lejos permanezca, mejor. Sin embargo, la realidad es que desde que nacemos empezamos a morir. poco a poco, a través de los años y la enfermedad, la muerte penetra en nuestras vidas haciéndonos tomar conciencia que irremediablemente moriremos. Con la vejez, a medida que nos hacemos más ancianos, la muerte nos araña dejando sus huellas, las arrugas en nuestros cuerpos, y vamos cayendo en cuenta poco a poco que somos polvo y que al polvo volveremos. Hoy en las familias, por ser las familias más pequeñas, la muerte se siente con más fuerza cuando llega. Nos sorprende y entristece enormemente saber que algún ser querido cercano a nosotros ha muerto. Lágrimas, vacío, soledad, desolación, una verdadera tragedia y nos cuesta mucho aceptar la pérdida aparentemente definitiva de un ser querido. Incluso cuando sucede, a menudo nos peleamos con Dios. ¿Cómo permites que pase eso? ¿Cómo permites que alguien que queremos muera? Le reclamamos, le reprochamos y lo peor es que a veces nos alejamos de él. y esto sucede porque no entendemos la muerte ni hemos descubierto lo que nos espera. La muerte nos molesta como si fuese algo que no debería pasar, como si no fuese natural. Nos molesta como si fuese un castigo que no merecemos, que no merece la condición humana. Nos incomoda la idea misma de morir. Ni siquiera queremos pensar en ello porque no queremos. Lo que queremos es vivir. Y más aún, le tenemos miedo porque es el miedo a lo desconocido. Si la muerte es parte constitutiva de nuestra vida, ¿por qué sentimos ese rechazo? ¿Por qué sentimos ese miedo? Parece ser que lo sentimos porque hemos perdido el sentido de morir. No entendemos. Entonces, la siguiente pregunta es ¿tiene la muerte sentido? ¿Lo tuvo alguna vez? Bueno, pues la Escritura nos enseña que la muerte sí tuvo sentido, pero que perdimos ese sentido. El sin sentido de la muerte no formó parte de los deseos de Dios. Dios quería que tuviésemos, que mantuviésemos ese sentido. Él quiso y quiere que todos vivamos y seamos felices y felices para siempre porque es un Dios de vida y no quiso ni quiere la muerte de nadie. Dios ni siquiera quiere la muerte del malvado. Ezequiel tiene una frase muy bonita que dice ¿acaso me complazco yo en la muerte del malvado y no más bien en que se convierta y viva? bueno pues Dios quiso que pasásemos de este mundo al otro con total naturalidad paz serenidad alegría y que pasásemos para mayor felicidad pero este sentido este paso sereno de esta vida a la otra lo perdimos y esta pérdida nos la explica la escritura en los dos primeros capítulos del Génesis esta es una de las enseñanzas del Génesis que es necesario que aprendamos que en el principio de la creación en ese estado paradisíaco que Dios quería para todos nosotros la muerte física tuvo pleno sentido para explicar esto dos consideraciones previas primero que en el paraíso en este mundo ideal que Dios quiso para nosotros el hombre y la mujer morían físicamente esto confunde a veces la gente pensaba que en el paraíso no moría pero no no pueden no morir porque son seres biológicos y todos los seres biológicos naturalmente nacen crecen se reproducen y tienen que morir entonces si nosotros éramos seres biológicos en el paraíso nuestra muerte física era parte natural del ser biológico entonces la primera consideración es que en el estado del paraíso físicamente el hombre y la mujer morían la segunda consideración es que en el paraíso la muerte física no asustaba al hombre era parte natural de su existir en este mundo su vida consistía en hacer la voluntad de Dios y pasearse con él como nos dice en la descripción del Génesis en el atardecer a tomar el fresco de la noche el hombre estaba tan íntimamente cercano a Dios que Dios que Dios convivía digamos esa es la manera como lo expresa el Génesis se paseaba con el hombre y la mujer en el paraíso en el paraíso el hombre y la mujer vivían para hacer la voluntad de Dios y su felicidad era completa aunque temporal porque iban a morir pero completa y en ese estado de paraíso miraban la muerte física como un estar con Dios para siempre o sea yo muero físicamente para ser eternamente felices con él era una era una visión totalmente natural totalmente integrada en la existencia de la persona la persona no se hacía ningún problema con morir físicamente porque era irse a dormir para despertarse en los brazos de Dios entonces en el estado del paraíso la muerte física ciertamente no era el fin no era la eliminación total ni era el acabamiento de la persona ni la desaparición de la desaparición del individuo era el paso a la plenitud al perfeccionamiento al encuentro eterno y definitivo con ese Dios que nos quiere la muerte se entendía positivamente lo mejor que nos puede pasar es morir para estar eternamente con Dios entonces en este mundo del paraíso la muerte estaba integrada con la vida era parte de ella era como acostarse para dormir o como comer a sus horas toca almorzar toca morir y era así porque vivíamos en la presencia de Dios vivíamos en un mundo sin mal y en ese estado la muerte consistía en ese paso definitivo sereno gozoso esperado el paso de esta vida a la vida eterna con Dios la muerte era la satisfecha conclusión de una vida totalmente orientada a Dios entonces en el paraíso la muerte física tenía pleno sentido porque los hombres eran conscientes de que la vida presente era solamente un tímido anticipo de la verdadera vida porque vivían conscientes de que la verdadera vida era la otra la que viene después aquella que sigue a esta vida temporal y que dura para siempre sabían que por la muerte física se accedía a la muerte eterna y feliz de la persona por tanto en el mundo del paraíso morir era solo el paso de esta vida a la vida en Dios era el medio o camino para acceder a la felicidad total y absoluta y eterna la muerte era un paso que el hombre daba con gozo porque se unía con Dios para siempre era un paso lo que se daba con seguridad y confianza era poder ver el rostro de Dios poderlo ver cara a cara la analogía es el parto así como en el parto la mamá da a luz a su hijo es decir el niño la criatura ve la luz de la misma manera el morir era pasar de ver la luz de este mundo a ver la verdadera luz la luz de Dios morir en unirse a dormir para despertarse en brazos de Dios y gozar así de la felicidad eterna en el estado del paraíso moría el cuerpo pero no era posible la muerte del alma y el alma no podía morir por dos razones primero por la presencia sensible y permanente de Dios en la vida de los hombres del paraíso sentían a Dios presente y estaban llenos de él y segundo porque en ese estado no había pecado porque los hombres del paraíso siempre hicieron lo que Dios quiso y sus decisiones libres siempre fueron en favor de él en consecuencia en este estado paradisíaco a la muerte física se le veía con esperanza pues significaba la unión total y definitiva con el creador del universo y significaba disfrutar para siempre de una felicidad sin límite pero ¿qué sucedió entonces? ¿por qué nosotros hemos perdido el sentido de la muerte? La escritura nos enseña que esto se debió a que en algún momento usando nuestra libertad lo hicimos mal y elegimos lo que Dios no quería hacerlo así lo que hizo es abrirnos la posibilidad de morir para siempre es decir nuestra elección equivocada nos abrió la posibilidad de la muerte del alma cuando el hombre usó mal su libertad entró la muerte al mundo y desde ese momento el alma pudo morir Dios nos creó con libertad y cuando nosotros ejercemos la libertad podemos elegir hacer lo que quiere o elegir hacer lo que no quiere él quería que hiciésemos su voluntad para que vivamos y quería que le hiciésemos para evitar la muerte del alma por eso en el en el hermoso texto de del génesis Dios le dice al hombre y a la mujer no coman de ese árbol porque si lo hacen van a morir y yo no quiero que muera desgraciadamente nosotros no le hicimos caso libremente elegimos no hacer lo que él quería y al elegir comer pecamos y nos separamos de Dios pecar como hemos visto es hacer lo contrario a lo que Dios quiere pecar es hacer lo que él no quiere y lo porque lo que él no quiere nos orienta a la muerte él no quiere que muramos hemos dicho ya que Dios nos ha dado la libertad de elegir y no puede impedir que pequemos el problema es que en el camino de la vida en lugar de elegir a Dios y elegir lo que él quiere nos elegimos a nosotros mismos y en vez de confiar en los deseos de Dios que ciertamente son lo mejor para nosotros preferimos guiarnos por nuestros propios deseos apetitos y quereres creyendo que eso es lo mejor para nosotros que nos vamos a dar la libertad de elegir a la libertad de elegir la libertad de elegir